... Muy buenas tardes a todos los televidentes del Valle del Cauca. Un saludo muy cordial de Gustavo Rojas Surtado. Soy el candidato por el Polo Democrático Alternativo a la Cámara de Representantes y voy con el número 103 para esta elección del 11 de marzo de este año cuando elegimos el Congreso. El Congreso es la Cámara y el Senado, o mejor, el Senado y la Cámara de Representantes quienes son los que deciden finalmente la mayor parte de las leyes que rigen la vida civil colombiana. Nuestro comportamiento se ve afectado por las leyes de manera positiva, negativa o a veces indiferente. Pero si somos indiferentes a la elección del Congreso, vamos a permitir que de pronto personas que no sean van al Congreso y vuelvan con sus mañas la corrupción, los vicios y la inequidad que hemos visto durante todos estos años. Efectivamente, queridos televidentes, Colombia define en este año dos temas fundamentales. Primero, el Congreso que son las leyes, si se va con los mismos, las ideas de siempre que son las que nos ha costado todo este subdesarrollo, toda esta inseguridad, toda esta violencia, la misma guerra que estamos viviendo o si escoge. Si escogemos funcionarios limpios, transparentes, yo en este caso tengo el honor de ir con el honorable y brillante senador Iván Cepeda, quien va con el número 10 por el polo democrático para el Senado y yo aquí en el Valle los invito a que nos den la confianza y la oportunidad de estar con ustedes porque vamos a defenderse los derechos y los derechos no son dádivas que se lanzan a la calle ni favores que se hacen. Los derechos es para un Estado cumplir con esas obligaciones, con esos principios que nos corresponden a cada uno de nosotros. O sea, los derechos se tienen, no hay que mendigar. Estoy hablando del derecho a la salud, así sea adulto mayor. El derecho a la educación, para quienes no puedan pagar la universidad, que la universidad gratuita y a distancia. Estamos hablando del derecho al trabajo, a un trabajo digno que nos permita vivir no como millonarios, que afortunadamente no lo somos, sino como personas bien que podemos ver que nuestros derechos nos cumplan. En fin, el derecho a la vida, para mirar como estos asesinatos se cortan. El derecho en sí, al bienestar y al desarrollo. Entonces la invitación es muy cordial para que ustedes se evalúen. Miren nuestras propuestas, que están en el internet, las pueden encontrar, están en el volante que tenemos acá y están finalmente en la mente de cada uno de ustedes que quiere una vida distinta, en paz y con derechos. Muy buenas tardes y confiamos con su voto el día 11 de marzo de este año. No se dejen confundir. O son los mismos con las mismas, la corrupción, la inseguridad, la violencia y la guerra. O somos distintos, que van por los derechos a la vida y al bienestar y al desarrollo, a ser personas dignas. Muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!